¡Pero avísame! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Que te tomas por culo! ¡Le doy a la pelota y a él! ¡Uy! ¡Oh! ¡Que salvada épico! ¡Toma! ¡Se entraco! ¡Se entraco! ¡Pinchicuntum! ¡Que eres chino ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en las madres! ¡Que me parió! ¡Tengo una mala suerte hoy! ¡Y la meto yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que putada, tío! ¿Cómo que no? ¡Mira! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Que coño! ¡La coltó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, eso es del Metal Gear! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú ya, Carlos! ¡Remata! ¡Para allá no! ¡Carlos! ¡Carlos, tus muertos! ¡Dale, como sea! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! ¡Le meto el gol a la contra! ¡Mira! ¡Que le he dado! ¡Ja, ja! ¡Noooo! ¡Que cabrón! ¡No! ¡No! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Caña! ¡Míralo! ¡Ve dónde está! ¡Ja, ja, ja! ¡Es caña! ¡No! 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 ¡Pero no le des! ¡No le pegue! ¡Ahí solo tienes que darle un toquecito! ¡No tienes que saltar! ¡Nada! ¡Sí! ¡Porque si saltas, pasa eso! ¡La mandas a tomar por culo! ¡Y eso no es un centro! ¡Es un despeje! ¿Ves? ¡Mira! ¡Toquecito! ¡Así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Que vuelto! ¡Voy para abajo! ¡Toma! ¡No! ¡No me cago en tu vida! ¡Avisa que vienes! ¡En tu vida! ¡Ay! Y se me cambia la cámara y no sé, no sé saltar ¡Carlos! ¡Carlos! ¡No! ¡Toma! ¡Pero Carlos vuelve! ¡Que me han dado! ¡Que me han empujado! ¡Si no, si darte te han dado, chapero! ¡No! 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 ¡Si! ¡Pumbo! ¡Pumbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el coleccionista de Turbos! ¡Me cago! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Qué meada! ¡Corre! ¡Tuya! ¡Carlo! 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 ¡Sigue! ¡Abelí va a que me corre! ¡Abelí va a que me corre! ¡Uy! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡No! ¡Tuya! ¿Qué me das? ¿Por qué? ¿Por qué me das? ¡No! 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 ¡Todo! Venga, venga, déjate de musicota No me lo creo ¡No me lo creo! ¡Me cago en tu puta madre! No, tío ¿Qué coño me pasa con los golpeos laterales hoy, tío? No, bueno, no he llegado ¡Carlos no está! ¡Carlos se fue! ¡Carlos escapa de mi vida! ¡Que ostia le pecado al colega! Sí, pero a mí, la ostia le pecado al colega Me la pela mucho Mira, que se tiene dragón Ah, no, vamos No veremos tanta suerte ¡Ah! ¡Toma en tu boca! ¡Ya! Toma... Cody, en fin Oh my God, oh my God, oh my God No tiene otra tío Es que pensaba que le dabas tú Me ha pegado Dale tú Carlos Carlos por tus muertos tío ¿Pero por qué dónde estabas? Estaba bien empujado el otro Tuya, tuya Carlos No, mira Oh, 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 wey, wey, wey Tuya, tuya, dale un toque, dale un toque Uy, tenías que darle un toque Uy, tenías que darle otro toquecito Ahí sí tenías que saltar porque estaba muy plana la pelota Vale, a ver si me voy pa atrás No, tío, vaya centro Me pica el ojo No, no, qué coño perder tiempo Oh, my God, vaya uneada UuuUM Nos marca, nos marca Sin leo Nos marca No podemos, 30 segundos Es mucho tiempo Nos puede marcar Dos goles por suerte estoy ganando todas esas vale nos han cogido todos los turbas hijo de puta oh 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 thank you thank you man do you wanna share something with your mother es que me diste esto a mi no igual 8 segundos bueno i-fi i-si-bifi